Ahorita me acuerde de, yo en Saratecas tenemos una plaza muy bonita, se llama la Plastona de la Goya. No, hermosa la plaza. Y en Semana Santa, pues ya acabamos tarde de trabajar. Y en una de esas noches, iba caminando por la cátedra y se acercó una güera en un Mercedes-Benz. Pero güera, original, porque hay muchas que son rusas, de pelo rujo y hieloso negro y así nos va, ¿verdad? O sea, ¿esta era de pelo rujo? Esa no combinan las cuartinas con el tapete. No, y nos fuimos, era como la luna de la mañana. Era la luna de la mañana y nos fuimos a un son y la luna ahí en Saratecas. No, 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 pasa nada. No, 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 se va a estar viendo así. Me dijo la güera Payaso, súbete al cambio Le digo que nos fuimos hoy Eran como las dos de la mañana Llegó, apagó el carro Apretó un botón, se acostaron los asientos Y me dice la güera Arrímate ¡Sal de ahí, chucky! Me dijo la güera Me dijo la güera Me dijo la güera Me dijo la güera En Zacatecas Me gusta mucho ese lugar de Zacatecas En una plaza Muy mucha gente, ¿verdad? Estaba sentado Esto fue verídico Estaba sentado y se le cayeron Veinte pesos de su bolsa a una señora Y nos iba a levantar Y en eso se me adelantó otro bato y los agarró Le digo, ay carnal Esos ventos raros se le cayeron a la señora Pero en lo que estábamos discutiendo La señora se perdió Dice, no, por la neta si tienes razón Nosotros vamos a ir a regresar con el padre Y le preguntamos si hacemos unos veinte pesos Ya llegamos, le explicamos al padre Y el padre dijo, esos veinte pesos Se regresan al mismo lugar Y se lo dan a la persona más humilde que ustedes vean Y nos regresamos Y nos pasa una viejita Y le dice el muchacho Señora, le dijo al padre que le dieran estos veinte pesos Dile al padre que es tan pendejo Ay, le cobro veinte porque es cliente Pero yo no, 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 no Hay que estar aquí y es hora También echamos a mamí ya Los hombres con las mujeres ¡Los mujeres! Píjese Píjese qué es Ya la traigo, ay la traigo Dos chistes más, sun claro No, példese Miren Un día igual Cuando estaba trabajando en la Goya, llegó un productor de televisión y me dio, me dice, oye, ¿qué onda? Me gustaría ofrecerte un proyecto de televisión. Y la mamá dice, ah, sí. Me invito a comer un vestuario muy elegante en esta caqueta. Le digo, ¿puedo llevar a mi señor? No, a la mañana siguiente, era tempranito, me levanté y la llevé a la mejor boutique a comprarme un Versace. ¿Sabes que es un Versace, no? La llevé a la mejor milano, se llama la pinta. No, y ella se ve, no me quedé en el jardincito, se ve. Dos horas y no salía de la pinta y yo, enojado, ya después de dos horas. Bueno, ¿tú no sabes qué escoger? Dice, sí, desde los dieciséis. Yo la conocí a los veintidós años y era una venada a la espalda. Bueno, chiste que llegamos al restaurante, nos sentamos, empezamos a echar chéveres, pues era de a gratis. No se levanta mi vieja en ese ratito. Ahorita vengo y voy a mear. Y le digo, mamá, chiste, no se dice así, se dice ahorita que me voy a pintar los lápidos. Oiga, regresó el chelino. No se levanta a la media hora. Ahorita vengo, me voy a pintar los lápidos. ¡Chance y cague! No, se puso raro el compadre de dos pizzas del restaurante. Se salió al baño. Arriba la menstruación. No, 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 no. ¡Eh, eh, 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 tengo un tío bueno tenía y ya falleció que me gustaba con mi tía y mi tío ya estaba abonizando en el hospital y llevo a mi tía a ver pero aventaron en seguro social pero lo malo fue que mi tío con eso firme la bronca fue para cerrar la caja de ladito y nada y a la hora de cerrar la caja dice mi tía lo voltearon y a la hora de regresar y a la hora de regresar meAnda y a la hora de ir y a la hora de regresar la hora de regresar